¿Cuál es la cantidad de recursos económicos que administra el encargado de los destinos de San Antonio de la Cal? Nosotros vamos a preguntarles directamente a los integrantes de estas secciones de San Antonio Si ellos tienen conocimiento, ¿cuánto dinero es el que maneja el administrador municipal? Al inicio del programa dije a Alfredo Laguna Rivera Alfredo Laguna Rivera no es el administrador, él es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Pero es hermano del administrador municipal, Noel Laguna Rivera ¿Saben ustedes, tienen conocimiento de cuánto dinero le está destinando el gobierno federal y estatal a este municipio? La verdad no, de eso sí no desconozco yo, pero sí sé que es una cierta cantidad Pero la verdad no sé cuánto más o menos, pero se habla de unos 120 millones Si por ahí está, del tiempo que lleva se ha llevado más, pero se ha llevado más o menos hace Bueno, lo que cuentan, porque la verdad nosotros sí no sabemos cuánto ha recibido él Pero siento que se ha llevado como 120 mil más o menos, 120 millones o puede ser hasta más La verdad no sabemos Y que lógicamente no los ven reflejados en su municipio No lo vemos ahí, pues, o sea, desgraciadamente yo apenas tuve una infección de garganta la semana pasada Y pues no hay ni medicamentos en la clínica Pues yo la verdad, yo sí sentí mal porque no tienen ni una pastilla en la clínica Pues no hay nada de pastillas Me lleva mucho la atención la denuncia que nos hacen En el sentido de que el administrador municipal ofrece cantidades de dinero a la gente Para que sean parte del grupo que él representa En el programa pasado tuvimos la presencia y nos acompañaba aquí en este foro el alcalde municipal Hoy no lo vemos en el grupo que integran ustedes ¿Qué ha pasado con el alcalde? Pues es muy curioso Es muy curioso y lamentable argumentarlo aquí Pero sí es realista Se ha pasado de la parte del administrador por cuestiones económicas y que les conviene Hasta el momento nos han dejado solo todas las secciones Estamos como un acuerdo y muestra de él Viene de Nopalera En donde a ellos los destituyen Y dicen, ¿sabes qué? Tú no entras porque estás de esta parte Sin embargo, Nopalera es otra sección más Que se está incluyendo en donde está la Jalapa Dice, determina, ¿sabes tú? Como representante electoral Tú también has pasado Y ellos dicen, no, porque aquí está el que es el representante Así se juegan las cosas Se venden por migajas de dinero Que quizás al rato digan No, pues yo jugué limpio O digan, van a creer que ese dinero que les dan Les va a servir para toda la vida Yo siento que aquí si peleamos es por dignidad Por un buen servicio a nuestro municipio Y no para transversar las situaciones A ver, el alcalde, si no mal recuerdo Cuando estuvimos aquí en el estudio al alcalde municipal Él decía algo parecido a que ya le habían ofrecido Cantidades importantes de dinero Y aseguraba que por más que le insistieran No se iba a vender ¿Él les ha dado la espalda? ¿Está ahora del lado del administrador? Pues nosotros sentimos que sí Sí, porque desgraciadamente Él es una persona que yo lo he vivido Y he hablado con él Es una persona que dice las cosas delante de uno Pero ya después dice las otras después detrás de uno O sea, no es derecho la persona Porque hubo una junta que supuestamente Él se iba a deslindar Y él a la hora de que se iba a hacer el deslinde De él como autoridad Él ya no mencionó nada Y ahí se ve que la corrupción sigue con él Porque él dice que no tiene problemas No tiene convenios con el administrador y todo Pero desgraciadamente se ve muy fácil Porque en ese aspecto se da uno cuenta Porque él dice que se iba a deslindar Ese día de la asamblea Pero ese día ni tan siquiera lo mencionó O sea, no dijo ni tan siquiera ¿Sabes qué? Yo me deslindo del cargo Y aquí ya no estoy sirviendo Pero él no dijo nada Él dijo que en la plática que tuvo con nosotros Sí, sí lo dijo Pero ya después en la mera asamblea No lo hizo saber La sección opalera había sido excluida de este grupo Sí, fue destituida porque el administrador tenía su concejal personal Pues tenía sus concejales que él tiene supuestamente para tener amarrado a San Antonio Pero como esto se peleó Como las secciones también están en contra del administrador O sea, se peleó y se fue a Sala Jalapa ese problema Y se ganó Se ganaron cuatro secciones más que ya están a nuestro lado ¿Cuáles son? Bueno, es nopalera, polvorín y ponalep y ocablitos Quintas, ¿no? Quintas es que no les habían reconocido No les habían validado la integración de este conjunto habitacional Así es Exacto ¿Verdad? Sí Bien, tenemos ya prácticamente dos años en que San Antonio de Alacal no tiene autoridad Dos años Pues la verdad ahorita lo que queremos es que haya la elección Nosotros queremos que haya una autoridad en nuestro pueblo de San Antonio Pues es lo que la verdad que nosotros exigimos Y esa es la que pelea la gente Es la que quiere la gente que haya una autoridad Para que haya ley Ahorita no hay vigilancia Hay desastres en las secciones, en las calles No hay vigilancia de policía No hay absolutamente nada Entonces llega a suceder algo a quien nos ocurrimos El administrador no enseña ni la cara No sabemos ni quién es No sabemos, manda su gente El que representa en las secciones La que manda ahí Pero simplemente él nunca enseña la cara Nosotros como secciones queremos conocerlo Platicar con él Cuáles son los que él la verdad necesita O cuáles son Por qué es que él no quiere dejar en ese cargo lo que tiene Por qué es que tomó el puesto de San Antonio Cuál es su interés de ahí Y la verdad ahorita nosotros exigimos Que haya una autoridad Que ya deja al administrador que haya la elección Como nosotros lo queremos Como lo quiera el pueblo El pueblo la verdad Habiendo una elección El pueblo se va a levantar de nuevo Ahorita el pueblo está tirado No hay nadie que lo apoya No hay nadie No hay autoridad Oiga, qué situación tan lamentable El pueblo está tirado Nos dice Gregorio Con un administrador que no administra Con un alcalde que les ha volteado la copa prácticamente Y bueno, ¿Ustedes qué pueden hacer a este respecto? Por eso es el motivo en que venimos aquí Para que ustedes como parte Parte de nosotros Y así se puede llamar O el gobierno del estado Que dice Estamos al pendiente de todos los problemas que existan en el estado No es cierto No es cierto porque él le da la cara a quien le conviene Y a nosotros nos ha dejado abandonado Como usted lo mencionaba A cinco minutos de la ciudad En donde nosotros vivimos Está completamente abandonado En las noches A partir de las ocho de la noche O a las nueve de la noche Ya no se gana transitar libremente Porque es cuna de ratas Y todo que asaltan a mujeres, a hombres, a quien se le antoja Los expendios de cerveza y todo lo que hay A veces amanecen Hay conflictos y todo A nadie podemos ocurrir ¿Por qué? Porque no hay ninguna autoridad Y es lo que nos aqueja Y queremos que ya también el gobierno del estado Si tiene parte dentro de Que le eche ganas Porque nosotros por eso Cuando son las elecciones Decimos, no, pues vamos a nombrar Porque es capaz Para resolver todos estos problemas Sin embargo, ahora estamos viendo Que nos utilizan Cuando las elecciones nos utilizan Y dicen Nosotros estamos contigo Y vamos a hacer que esto florezca Al contrario Las calles están llenas de hoyo Llenas de lodo Los niños así andan Metidos hasta acá Con los piecitos entre lodo Sin embargo, nosotros ¿Qué podemos decir? Como representantes de las secciones A nosotros acuden Y dicen Oye, ¿cuándo vas a hacer algo? Si nosotros no tenemos ningún recurso No manejamos ningún recurso Para echar adelante ¿Qué tenemos que hacer? Hacer tequios Hacer bacheos y todo ¿Para qué? Para que se pueda medio transitar Entonces no se vale Que todos los recursos De cuántos millones de pesos Le haya llegado Al administrador Y que no haya designado Un 5 para las secciones Eso es lo molesto Lo molesto Porque jamás lo va a hacer Está peleando intereses propios Y yo creo que si Cabe mencionar también aquí Ya va a ser tiempo de elecciones Y vamos a estar pendientes Pendientes en todo esto ¿Por qué? Porque no se vale Al rato cuando llegue ¿Qué pasaría? Si las secciones nos unimos Y cuando entre un candidato Decimos A ver Para afuera mi amigo Porque aquí me prometes Y no me cumples nada Entonces nosotros dejamos En el mes de junio Cuando fueron las elecciones Junio o julio Que fueron las elecciones Dejamos Dijimos Que se desarrollaran tranquilamente Que se desarrollaran tranquilos Para que vean Que San Antonio de la Cal Si hay paz Y es para que se nombran Las nuevas autoridades Sin embargo ellos dijeron Bueno Hacemos el convenio Dejen las elecciones Y nosotros Posteriormente Están sus elecciones ¿Hasta qué mes estamos llegando? Y ahorita no la llevan A la Lleva Ya está la resolución De Sala Jalapa Sin embargo ellos No lo quieren aceptar ¿Dónde? Aquí en el estado El instituto Claro y en caso de que Se llame ya Y se convoque a nuevas elecciones Quien ocupe El puesto de presidente municipal Nada más tendría un año Para poder Ya no digamos Levantar la nave Un año es insuficiente Para que una persona Pueda trabajar En este municipio Que está tan olvidado Sin embargo Es algo que se tiene que cumplir Ya hay una resolución De la Sala Jalapa De esto vamos a estar hablando Más tarde Con otros integrantes De ese mismo municipio Pero bueno El llamado que hacen ustedes A las autoridades ¿Cuál es? No pues que ya urge Pues que ya le den Ahora sí que ya le den Ya la resolución Porque pues ya nos urge También pues que haya Elecciones inmediatas Porque desgraciadamente Si como se dice Falta un año Pues ya es muy poquito Pues ya es muy poquito Y yo siento Que el que vaya a quedar Que haga por lo menos Que se pueda hacer Porque yo creo Que si se puede hacer Algo en un año Pues si se puede hacer Algo pues Nosotros tenemos que Apoyarlo con todo Pues lo que estamos Prometemos es en ayudar Al que vaya a quedar Pues en todo Lo que se pueda Porque desgraciadamente Si está muy tirado San Antonio Está muy tirado En la basura En el cerro Está hecho un desastre En la basura No lo han levantado La señora que está De encargada La señora Mariana Dijo que iba a levantar Esa basura Desde esa vez Que fue a la asamblea Y no lo hizo Entonces no sé Quien cubre a esa señora También porque Pues la verdad Yo así como le digo Yo el día de mañana Que nos llegue a pasar algo A nosotros que siempre Yo siempre lo he dicho El día de mañana Que llegue a pasar algo A nosotros Que somos los que estamos Enfrente Como nos puso el pueblo A mí sí me puso el pueblo Entonces yo pienso A esas personas Pues sobre ellas ¿Por qué? Porque yo como le digo Yo no tengo miedo de nada Porque yo por eso vengo Acudo donde yo tengo que ir A las marchas A todo Desgraciadamente Pues ahora sí Como le digo A nadie se le está pagando Pues de nosotros Nosotros venimos voluntariamente Porque queremos al pueblo Pues queremos apoyar al pueblo Y queremos impulsar al pueblo Que sí nos da tristeza Bueno yo en mi caso Yo nací ahí Ahí vivo desde que he estado Desde donde tengo 40 años Viviendo ahí Y ahí estamos Pues entonces a mí sí me da tristeza Ver mi pueblo de esa manera Porque pues antes que no No había elecciones de nada Era todo Era este Usos y costumbres Pues todos corrían Ahora que hay dinero Ahora sí todos quieren Pero todos piden Sí exactamente Y eso también Es que lamentable Que ocurra esta situación Auditorio le recuerdo Espacio Ciudadanos Es un programa Totalmente imparcial Plural En donde no hay restricciones Para decir las cosas Siempre y cuando se hagan Con el respeto debido Si usted tiene alguna inquietud Alguna duda Alguna propuesta Para abordar temas Que podamos tener En este programa Hágalo Tenemos una línea telefónica El 205-6300 Para mensajes de texto 951-172-5797 Y claro que las redes sociales También están a su disposición Van a aparecer en pantalla Dos direcciones Que también puede usted Acceder a ellas Y ponerse en contacto Con nosotros Hacemos una pausa Pero regresamos de inmediato ¡Gracias!